Están hablando en este momento por primera vez los papás de Claudia, de Claudia Fanta. ¿Cómo se sienten justamente? Ana Franco y su papá. No, no, nos sentimos bien porque en realidad la condena que le dan no es la condena justa, que nosotros esperamos por haber hecho una cosa tan terrible en nuestra hija, así que no estamos de acuerdo como papás, como mis hijos, de la condena que le dieron. Nosotros esperamos una condena más severa porque lo que hicieron no tiene nombre, los dos tienen las manos sucias con la sangre de mi hija. Yo sé que esta condena que le van a dar, que ya le dieron y que si apelamos que le den una condena más, no va a devolver nuestra hija. A mi nieta no le van a devolver la madre. Pero me gustaría hablar a los jueces, que se fijen que lo que están haciendo, porque en realidad la condena no es la que esperamos, que se fijen que estos asesinos dejaron una niña sin mamá y a mí me dejaron, o sea, a nuestra familia sin una hija. Que me gustaría que se fijen ellos, que den una condena que realmente sea merecida. Ana, ¿querían perpetua? ¿Querían perpetua? No perpetua, pero una condena que sea más alta. ¿Qué se le reclama, imagina, digamos, a los jueces? Y que se fijen que lo que sobre qué se están basando, porque ellos, los dos son cómplices uno como el otro, que no me digan que él no tuvo nada que ver, porque eso, sí. ¿Qué quiere decir que de alguna manera se empadezcan las penas para los dos? Exactamente, sí. ¿Con la de él, sobre todo, están muy desconformes? Con la de él y con la de ella también. Ajá. Y no es... No es... No es... No es...